Hola a todos chavales, aquí GalaxiGamer, nuevo vídeo perdón por no subir ayer un vídeo, vale, pero es que no pude, no tuve tiempo tuve unos problemillas, así que bueno, pero ya puedo subir el vídeo y bueno, en el vídeo anterior ya os dije como ponerse el gorro con una máscara y bueno, hoy os traigo como poneros un casco con máscara básicamente, bueno, hay que ir a una tienda de ropa, vale os voy a recomendar a la que voy a ver yo, vale, porque la verdad es que es una tienda de ropa que es bastante, pero que es bastante fácil de hacerlo y bueno, también se puede hacer en el casco de ropa, pero yo recomiendo esta que os voy a enseñar aquí, para que os salga perfectamente, sí o sí, el truco bueno, yo ahora me cojo esta bici, por cierto, esta bici me encanta, mi favorita o sea, por favor, no hay bici, yo creo que mejor que esta no hay bici mejor, es la polla, o sea, por el tema de correr, no por el tema de BMX para hacer saltos y todo eso, hoy está muy chido, mejor pero de verdad, esta para montar es la puta polla bueno, esta tienda, vale, que está al lado de mi casa, vale de la playa os recomiendo esta tienda, ahora os dejaré la ubicación a él lo vas a tener que saber sí o sí si es una mierda esta que ha parecido a 8, infinito este 8 tumbado y bueno, pues vamos a tener que irnos a esta tienda básicamente para hacer el truco, vale, pero antes de irnos a esta tienda que voy a dejar aquí la ubicación, aquí está vamos a tener que ir directamente a la playa, antes de todo, ¿por qué a la playa? pues ahora lo vais a ver, porque si no es que la vengo a hacer, vale de verdad es que me encanta tío, prefiero montar, quiero montar, quiero que quedan mucho más claro que ir montando un coche, te lo pido tío vale, vamos a ir así vamos a ir así, vamos a ir así vamos a ir así, vamos así, vamos así vamos así, vamos, así bueno, tenemos que ir a la playa, ¿vale? a buscar un un quad, ¿vale? lo que es un quad, para los que no sepan en lo que dice un quad, una cuatrimoto de esos, una cuatrimoto, un quad, vale, tenéis que ir a buscarlos y aquí está, por ejemplo, desaparecido aquí uno, y lo voy a dejar aquí mi disc, por ejemplo, y con el quad tenéis que ir a lo que es la tienda, ahora vais a ver, aquí está, pero no, una estrella, lo mejor, bueno, así que se va a liar, así que tal, pues bueno, es que mi, pero acá tío, mi condición con, yo que sé, con los coches o estos de los quad es de fruto duro tío, voy a las bicis y me da mucho más, me vas a llamarlo para Alex que está atrapando un poco el público a partir bueno, espero que no se haga muy largo este video tengo que desayunar el video no, 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a ver el 8 y vamos a tener que poner muy importante por ejemplo, ahora mismo yo lo que me he puesto voy a poner otra vestimenta que vais a ver a ver, por ejemplo voy a poner esta, accesorios esta, mi hermano esta, no esta, la mujer, no esta, por ejemplo la de esta máscara vamos a probarla con esta máscara si queréis, no vamos a probarla con otra máscara lo único que tenéis que hacer es taponar lo que es esta puerta vale taponarla no, no, taponarla digo, perdón vais a tener que estar mira, yo recomiendo si estoy pintado segundo cuadrito de las dos primeras ruedas vale y ahora vamos a ponernos la máscara que que queremos para el truco y en mi caso me voy a poner la de oh bueno vamos a tener que activar tener que activar la varela que se llama llevar casco puesto sí, vale y nos vamos a tener que poner mi nueva máscara, vale nos subiremos al cuadro y presionamos el inventario justo cuando se vaya a poner el casco aquí os pones el fogo y como estáis viendo se os queda se os queda el fogo y la máscara bueno aquí lo vais a ver mejor vamos a ver vamos a salir de la moto de la moto se me quita nuestro personaje como veis nos subimos y vamos al inventario y justo cuando se vaya a poner el casco lo que es el casco vais a vuestra máscara que os queréis poner ahora muy rápido os bajáis de la moto y tenéis que venir aquí y darle a la flechita derecha si no no funcionará el tipo vale después de aquí ya se os habrá quedado y podré ir al inventario y guardarlo si no no se os va a quedar porque os se os va a quitar el casco antes de llegar al inventario así que os recomiendo hacer eso un poco ya lo podéis guardar vale bueno chavales espero que os haya gustado este truco dadle a like suscribiros que me hace mucha falta bueno aquí os voy a dejar y bueno aquí me despido y un saludo adiós y un saludo